Los Ramones Cose el sufrimiento de Icuajanguá Esta sufrimiento más coseaza, ya es pura pura y bebe tranquilo Dicen no hay costa pesa, sufrimos dedero, Icuajanguá Dedero, Icuajanguá Dedero, Icuajanguá Dego y me va a dar y nace en brazo y si nacerá y huye a nadie con él El consejo se debe ceja, esta ni ingrata y te conoce con Solay Ni ingrata y te...